Usted dice que quiere volver a gobernar. ¿Qué lo motiva a lanzarse como candidato presidencial una vez más? La República Dominicana ha tenido un largo periodo de progreso, desde antes de nosotros llegar al gobierno en 1996. Ahora bien, a partir de mi llegada al gobierno, se produjo una aceleración del progreso en la República Dominicana y se vivió un periodo de prosperidad sin precedentes en la historia de nuestro país. Fue un periodo de profunda transformación, un periodo de modernización de la República Dominicana. En estos momentos lo que sentimos es que hay una desesperanza. Cuando vemos que el 48% de la población dominicana, fundamentalmente los jóvenes, quieren emigrar, quieren salir de la República Dominicana, noto que hay una desesperanza. Y creo que debo contribuir, creo que es mi obligación moral, contribuir a restituir la esperanza en el pueblo dominicano. Creer en nuestro país, tener fe de que podemos volver al progreso y a la prosperidad.